A ver las manos a todos Que todo lo apunta, que todo lo ve, que sigue los pasos, desde donde se va, santa luz llego a la ciudad. Tu sepa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes un gran verde, pues siempre te verás. Que sabe de ti, sabe de ti, y lo sabe todo, no intentes unir, santa luz llego a la ciudad. Muchas gracias. Gracias, feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias Cerva Cora, gracias La Labra, gracias a todos ustedes. Chao, gracias.